Esto pasó hoy entre las 4 y las 4, 5 de la mañana. Me llama la policía diciéndome que me habían entrado a robar. Es una cuestión de seguridad. Yo estaba en mi casa, estaba durmiendo, me suena el celular. No querés salir afuera porque tenés miedo que te estén llamando de afuera para poder robarte. Entonces vos tenés que ver si a las 5 de la mañana... ¿Quién me va a llamar a las 5 de la mañana? Te llaman a las 5 de la mañana, vos mirás el celular, no sabés si atendés, no atendés, atendés. Te dan una noticia que te entraron a robar. Vengo y tenía dos candados, la reja más la puerta, la puerta la habían palanqueado. Ahora me doy cuenta que la puerta la quisieron palanquear, patearon el vidrio y como pancho por su casa. ¿Qué se llevaron? Se llevaron la caja registradora, la balanza y otras cosas de valor como una pava eléctrica, un equipito de música. Estoy viendo las cosas que se han podido llevar, el desastre, el desarme, la mugre. Es sin palabras. Como le decía, no hay persona en Santa Fe, un individuo en Santa Fe, que no la hayan robado y no pasa nada. En particular, casa, individuo, no podés caminar, que tenés que estar fijándote esto. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que tenés que estar alerta por todo. Es feo vos salir de tu casa y no sabés si te están esperando afuera, dos en moto o en auto para que te roben o nada. Yo tengo dos criaturas y es una cosa impresionante, pero es impresionante. Yo digo, si hacés una encuesta o algo, no hay una persona que nos roben. Una persona, comercio, individuo particular caminando, casa. ¿Qué casa no le entraron? Vos vas por Santa Fe y todas las casas tienen rejas, tienen medidas de seguridad, es mi mal. Y la pregunta es, ¿y? ¿Y? Yo digo, siempre digo yo, a ver, yo pago AFIP, pago ingresos brutos, pago municipalidad. No llegás a pagar, no podés hacer una factura, no podés hacer esto. Te vienen a buscar como... Y a mí no va a venir la AFIP y me va a decir, che, seis meses no te voy a cobrar. Ingresos brutos no vienen y me dicen, che, no te voy a cobrar. Porque yo aporto al sistema. Quizá el sistema funcionó porque la policía vino y todo, pero... ¿Los agarraron o parte de los que robaron? Lo agarraron, sí, lo agarraron. Pero qué cosa, si... ¿Recuperaste algo o no? Mercadería insignificante al valor de lo que no recuperé. Mercadería insignificante al valor de lo que no recuperaste. Conmigo, ¿cahornades y el favor de lo que nombraste loăzano?